buenos días mis amores como están como le amanecen gracias a dios por un día más aquí son las ocho y media de la mañana yo más que lista para salir para la calle pero primero voy a desayunar yo quiero ir a la purga porque yo quiero a esta blusita como que se desacomoda ahí abajo yo quiero ver hace días semanas mejor dicho que estoy dando una vuelta por allá entonces hoy quiero ir temprano así que voy a preparar algo para comer para tomarme todo mi tiempo hoy quiero hacer tantas cosas chicas que ustedes ni se imaginan espérenme en dios que el día sea suficiente salir anoche se acostó que anoche se sacó esta mañana ya llegó de trabajar porque le tocó trabajar el día entero y se puso a organizar su habitación y estaba súper emocionada yo tenía que grabársela yo porque cuando llegó ya yo había terminado el blog pero esa muchacha llegó y abrió esa puerta y eso era una boya ustedes saben cómo es ella que ya se emociona o sea ella no se cohibe y eso es una boceadera que tenía con dentro de esta habitación y se bajó y la dejó casi lista le queda una que otra cosita por arreglar pero se acostó le digo en esta madrugada y me dijo que la despertara porque le toca trabajar en la tarde a las 11 y media de la mañana yo voy entonces hacer la diligencia que le dije quisiera ver si me puedo lavar la cabeza hoy voy a hacer lo posible no estoy segura porque mi día como le comenté está full y no sé si me dé tiempo pero voy a hacer todo lo posible pase por aquí para el vivero porque quiero llevarme una tierra miren esa fuente chicas miren los cantos mi canto está muy bonito le queremos dar estas orquídeas lo digo que no voy a comprar nada de flores porque no quiero tener que comprar más tajas además la orquídea y yo me encanta son hermosa pero a mí no se me da a mí no se me da tengo que reconocerlo pero mire que hermosa están y está la verdad que me encanta miren para acá ustedes no saben que mi masa de sábila que me ha dado tanta brega prenderla cuando se me estaba poniendo bien bonita y doña layla no fue y me la sacudió y me la debarato toda a mí desde el que yo tengo bonitos me gustan esos tarritos qué lindo está porque yo pasé por aquí a llevarme una tierra para terminar de sembrar lo que quiero hay pero ya me preguntaba si aquí tiene mata de ají para comprar una si eso sí me llevaría que lo que tienen por aquí a no pero esto lo que iba mal hasta allá acá por aquí tienen varias matas de que de plátano de mango que también tiene naranja y miren la matita que tienen de ahí lo que tengo que preguntar a ver si esas son de aquí pequeño porque esas aparecen y grande voy a preguntar a ver miren qué bonita la que yo tengo todos esos colores yo lo tengo pero esta es diferente la flor de esta que linda y seguro barata que la vende pero yo tengo además como le dije yo no voy a comprar flores eran ajenas las matitas de ají es así que no no me voy a llevar ninguna voy a tener que buscar unos ají es que sean bien buenos para sembrar porque ya quiero hacer mi semillero compré tres fundas de tierra son fundas pequeñas pero con esa yo termino de llenar un tarro que solamente tengo hojas y como un chin de tierra y otro que tengo vacío y la que me quede la voy a poner donde yo quiero hacer el semillero de ají eso y miren que yo uno de los galones de esos grandes de mazola que yo tengo allá que me le queda un poquito de aceite ahora cuando lo termine yo le quiero hacer un espacio para ahí sembrar ya sea cilantro o alguna verdura no sé y lo quiero llenar de tierra pero para eso yo voy al campo a buscar tierra dios mío y donde fue ese cinturón que está por aquí voy a ir al campo a buscar tierra esta yo la compré porque la necesito urgente ya quiero llenar el sotarro y quiero sembrar pero ya para el otro que quiero me voy a esperar mí cuando se pueda que yo vaya al campo pues ahora voy para la pulga que me queda cerca de aquí no me queda lejos por aquí llegamos miren esto para navidad para los muchachones déjame ver que no es ropa lo que yo viene a buscar yo viene a ver si consigo una sábana pero no siempre da su miradita qué es esto dios esto una blusa hacia una blusa entonces saben chicas que aquí en las pacas se consiguen ropa con muy buena calidad lo que hay que tener paciencia y dedicar uno venir con mucho tiempo para uno puede buscar conseguir cosas buenas y hasta de marcas se consiguen ahora vamos a seguir mirando miren este vestido chicas esto yo haría un cojín si fue yo no me pondría este vestido mire por eso debe ser caluroso pero yo haría un cojín con esta parte de aquí abajo ahí sí quedaría precioso en esta cortina chica bien grande lo único malo es que una sola es la de ventaja de acá miren entonces son cortinas pero una sola toda miren esta son bien grandes y esta tiene buena calidad pero imagínense ustedes conseguí todo lo que vine a buscar y gracias a dios no se me pegó nada se me va a pegar algo pero cuando fui estaba muy caro entonces yo dije ven acá esto yo no lo necesito si hubiese estado de oportunidad pues yo me lo llevo pero no lo necesito dije no voy a gastar ese dinero porque es súper costoso pero si conseguí todo tengo una sed y ellos venden agua y pero a mí me da un poquito de miedo comprar el agua que ellos venden porque hace un tiempo hace ya eso debe hacer más de un año que estaba pasando lo siguiente esa persona que vendían agua buscaban botellita por ahí de la que la gente bota cuando se bebe una botella de agua y la llenaban de cualquier agua entonces yo después de eso le he cogido miedo comprarle agua a las personas que venden hacia aguita por la calle le he cogido miedo y por eso no compre como ya voy para mi casa pues allá me doy una llenura de agua porque qué sé tengo porque ahí hace sabe como resplandor porque eso está en el medio del sol y aunque ellos tienen como casita de campaña ellos tienen así su carpa ese resplandor queda horrible 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 me acabo de tomar un vaso de agua pero mire no me pasa una servilleta y estoy sudando pero chicas un vaso así grandote ay que rico y mire que no estaba fría el agua porque yo no sé si en toda la casa será igual pero los hijos míos no llenan arrones de agua ellos miren el otro día yo hice así ustedes saben que yo tengo un termo que me compré y llené mi termo y solamente tomaba agua de ese termo y dejé los arrones vacíos de maldad porque dijeron que yo no puedo con esto y ustedes creen que ellos bebían agua no mi amor ellos no bebían agua entonces qué pasa ustedes dirán pero déjáselo así que si no lo llenan que no tomen agua pero si se presenta una situación el problema es para mí yo soy la que tengo que resolver si ni lo creen yo se presenta una situación de salud por ellos no tomar agua entonces yo prefiero llenar los arrones de agua y oye porque yo cuando ellos están ahí lo mando miren llenen el jarrón y usted lo ve que fui yo que lo llené ahorita no que fui yo no porque fuiste tú porque porque yo no he visto cosas igual chicas porque los muchachos y también donde hay hombre pasa eso que los esposos les gusta hacer eso también se beben el último vaso de agua y entran el jarrón otra vez vacío en la nevera se empieza a llenar yo tengo dos jarrones por eso mismo para no estar todo el tiempo es lo mismo se llenan los dos jarrones y se dejan ahí y ya no hay que cada rato dije pues yo tenía un solo y dije no déjame comprar otro para así no está todo el tiempo llenando ay no mi amor no vale cuando voy yo a tomar agua vacío los dos jarrones vacío pero nada chicas gracias a dios por todo gracias a dios que tenemos nuestro muchachito aunque a veces no ven carpetas porque es tontería comparado con muchas cosas que a veces hacen esos muchachos bueno chicas y chicos les voy a mostrar mi compra encontré todo lo que fui a buscar yo creo que ya se lo comenté que fueron una sábana no una sábana y una y dos cubre de cama que yo necesitaba para la cama de daniel y también compré esta funda de almohada pero lo malo de la pulga es que tú no la encuentras del mismo color tú encuentras uno de uno es un divorcio pero yo lo compré fue para la habitación de daniel y él solamente tiene una sola almohada o sea que eso no me afecta que sea de un solo color ahora si fuera para la mierda de saira que tiene dos almohadas ahí sí y miren esta y tiene una calidad increíble miren esta me costó 50 pesos eso sería casi un dólar porque el dólar está 58 o 59 o sea que sería casi un dólar y tiene buena calidad buenísima y miren esta también yo la compré lisa porque así la sábana que le ponga o la corcha puede ser como quiera y no crea problemas por eso la quise comprar así ellos tenían otras con unos colores que se veían bonitas pero yo dije no me conviene porque tenían estampado y cosas no me convenía esto compré este cubre cama que este no solamente se le puede poner a la cama de daniel sino también a la de saira a la mía no para ella estaría muy pequeña pero para la de daniel le quedaría un poquito grande pero yo la acomodo poniéndolo debajo del colchón la de saira perfecto porque para 54 y está en muy buena condición este me costó 300 pesos ellos me dijeron 350 pero ustedes saben ellos siempre le tiran un poquito más para uno pedir su descuento así que las cosas que vayan a la pulga sea la primera vez siempre pidan descuento entonces ellos ahora si ustedes ven que el precio está bueno usted dice no no hay que pedir descuento porque también uno más o menos sabe y uno dice no no hay que abusar tampoco pero este está buenísimo la calidad y no solamente la calidad está en muy buena condición está nueva no tiene porque yo aunque yo vaya a la pulga yo sé que ahí las cosas son usadas yo no compro cosas de que con bolitas cosas no no compro eso porque digo así la saco yo de mi casa pero esta no tiene eso de bolita ni nada y la calidad buenísima compré este este si voy a tener que bajarme porque esto lo encontré en una de las que tiran en los suelos a 100 pesos este es blanco pero no está muy blanco yo voy a tener que ponerle disculpen que yo me senté aquí afuera por el fresquito y ustedes saben que por aquí pasan vehículos ya eso ustedes lo saben así que no se sorprendan cuando pasa por ahí un musicón que una bobita anunciadora que el heladero y todo todo lo que tiene bocina entonces como les decía le voy a poner bicarbonato este estaba bien barata también costó solamente 100 pesos habían otros que no eran blancos pero estaban muy maltratados este fue el que yo vi bien lo único que dije bueno hay que fácil hacer con este pero yo lo pongo yo le pongo una cubeta le pongo vinagre jabón de cuava le pongo detergente y bicarbonato y le pongo un poquito de cloro y lo dejo ahí par de horas o de un día para otro y si consigo rayito el final que eso casi bueno es salud donde único yo lo veo pero las otras tiendas no veo miren esta que compré que esta esta bien grande esta es una sábana lo dos que les mostré eran cubre cama pero este es una sábana y esta grandísima esta sirve hasta para mi cama lo grande que esta y yo dije me la voy a llevar así porque estaba en 400 pesos esta nuevecita la calidad buenísima y mire el color que tiene es como un azulito cielo muy suavecito bien suavecito y esta me costó 400 pesos la tenían en 450 y ella misma si yo pedí el descuento me dijo te voy a dejar 400 y yo dije bueno me las llevo yo me las voy a llevar como quiera porque la verdad vale la pena pues nada me voy para la cocina esa tierra la tengo por aquí la que compré más tardecita cuando baje el sol pues la voy a poner en los tacos vine a buscar algo que necesitaba que el supermercado y miren esto al supermercado que me queda cerca mira ya están poniendo la decoración navideña pero aquí no pone la gran cosa no miren estos platos cuánto cuesta 195 pues bien aquí no hay que poner la gran cosa como que no sé miren esto si me gusta estos arbolitos si decorara en rojo comprara para poner en la cocina estas son las esferas que tienen miren esta tan bonita pequeñita es tan bonita y miren estos regalitos me gustan estos estos blancos si hubiese sido dorado ahí arriba porque miren esto tienen dorado pero son rojos no hay blanco con dorado sino los blancos que tienen son con plateadas miren este verde también tiene eso es lo que han puesto por aquí para navidad ay miren la flor las galletitas de ajo son bien buenas no sé esta porque de esta marca no he probado tendría que probar porque algunas se ven como que están quemadas pero a mí me encantan ay sí déjame buscar lo que porque miren me he puesto a dar vueltas tengo que llevar una galleta a Daniel déjame aprovechar y llévasela ahora que él no tiene ni salada ni tiene dulce déjame comprarle con fle que tengo mucho que no le compro con fle y a él le gusta este porque yo no soy de comprarle con fle seguido ustedes saben que esto tiene mucha azúcar déjame ver a lo voy a llevar de esta galleta que a él le gusta estas son saladitas estaba mirando a ver si tenían ají pequeño para yo llevarme y hacer el semillero pero no nada más tienen grande y yo yo no quiero grande porque que eso no funciona lo grande echan dos trajillas pero los chiquitos te echan tantos ajíes que tú no necesitas comprar durante mucho tiempo pero no tiene miren para acá ya se ha ido organizó su closet mire qué bonito lo puso ay epa miren eso que chulo ay sí chica no yo no te voy a grabar así que que no la grabes que está como una loca lo que pasa es que ella pasó la noche arreglando y se levantó ahora ay sí chica yo amanecí yo estaba tan cansada que ella me dormí y después me levanté y dije no yo no puedo ser tú así pero mira Zaira tú me robaste esta mesita ¿Qué? y te iba a robar otra esa porque es la que me permití a Zaira le encanta robarme las cosas y miren como quedó su habitación lo único Zaira que los muebles que tú tienes en caoba como tú tienes ahora aquel mueble que ese fue el que yo le regalé que estaba en mi habitación tú debes pintarlo de ese color si por ejemplo aquí el escritorio que ya lo acomodo para acá pintarlo de ese color hay que hablar con Gustavo es cierto cuando él venga a pintar hay que hablar después si porque hay una gaveta ahí del closet que le falta pintura y él va a venir a pintarla entonces tú le vas a hablar de eso para que lo cotice a ver en cuanto sale pintarle la silla y el escritor hay que la silla yo no quiero pintarla porque yo quiero cambiar no ah tú la quieres cambiar ah pues nada más el escritorio si ahora más como la que lo cambiaron ok pero compraron de los chinos si lo estaba pensando si compraron de los chinos pues así se ve la habitación de Zaira voy a aprovechar que el sol no ha llegado por acá miren nada más está para acá pero un ratito más tarde y se pone todo esto ya ustedes saben miren que bonita está esta esta circulenta lo único que esta tiene un verde diferente no sé si se puede apreciar en la cámara o no sé si está muy lejos voy a ponerle tierra a esta y allá y la que me queda la voy a rellenar allí en donde quiero que sembran la matita de antes donde quiero sembrar la matita de antes esta tierra es bien buena chicas porque a veces me encuentro con una amarilla que no es tan buena pero esta sí yo le puse hoja porque así me rinde más la tierra además ustedes saben que esa hoja seca después se convierte en abono como que se debarata y es buenísimo buenísimo porque eso hace que lo que tú siembre ahí se dé y es un abono natural aproveché y de una vez bajé el patio y miren estoy sudando lo único que aquí hace una brisa buenísima oye yo me quedo tranquila un ratito y de una vez me refresco gracias a dios mire cuando me hicieron la casa cuando la renovaron el ingeniero me dijo como de hacerlo completo o sea todo el patio no deja nada de patio para que así la casa me quedara más grande pero yo dije ay no yo no puedo estar sin patio yo siento que yo sin un pedacito para yo salir y respirar como que me sofoco y gracias a dios aquí no hay la gran cosa ustedes ven que pequeñito pero por lo menos yo puedo sacar dos sillas tres hasta cuatro que va hasta más porque se ponen ahí como en fila india y sentarse uno y respirar y deja espacio para caminar o sea lo mejor que yo hice fue dar un pedacito de espacio aunque eso sacrificara que hubieran espacio en la casa que te quedaran más pequeñas eso sí pero no me importa y aquí hace una brisa le digo buenísima ahora mismo este es su buena esa brisa yo puse el tanque aquí o sea tengo un tanque aquí lo que quiero decirle el último que me llegó yo decidí ponerlo aquí en el patio porque lo quiero dejar con agua todavía no lo tengo con agua pero sí pero creo que no lo voy a dejar ahí lo voy a mover voy a ver si me queda bien en esta esquinita acá y lo voy a mover para acá porque no quiero que me estorbe aquí acomode aquí él se mueve un poco pero cuando tenga agua se queda tranquilo entonces así no me estorba para yo salir y no me ocupo espacio ahí esa fundita negra que está allá es la tierra que me queda pero yo la voy a poner allá al final donde voy a hacer semillero de ají pero eso de la tierra lo voy a hacer más tarde ahora me voy para la cocina yo barrí chicas yo lo dije ahora mismo y ya hay hojas que acaban de caer eso es increíble aquí son las 3 de la tarde yo iba para el salón pero le escribí a la muchacha y me dijo que está interna tiene una situación de salud y está interna así que yo me lavé me lavaré mi cabeza aquí en mi hogar no sé si me pase el lobe yo misma y después la plancha o me lo orrice o quizá me la lave mañana temprano no sé no me decido todavía ahora mientras me voy a ir al área de lavado mire chicas yo eso lo limpio y lo organizo pero ahí yo tengo una situación ustedes saben que eso no tiene o sea está descubierto y de la casa de los vecinos que me queda ahí la misma pared ellos tienen mata de guanábana y no sé de qué otra cosa y todas esas hojas se caen para allá aparte de que cuando llueve el agua también se entra y yo estaba hablando con una amiga mía sobre eso porque yo le voy a poner reja eso ahí atrás pero yo pensaba como nada más dejarle reja yo no lo puedo cerrar porque eso significa que mi casa se va a poner muy oscura porque de ahí me entra mucha claridad y no solamente claridad sino el fresco pero lo que yo estaba pensando es ponerle como puerta de cristal primero no me va a tapar la luz y segundo cuando yo quiera el fresco la abro y me entra todo eso pero cuido de que cuando llueva yo la cierre y no se me entre el agua y también cuido de que cuando están cayendo todas esas hojas no me caigan porque cuando yo haré mi área de lavado por más bonita que yo la ponga que le ponga el piso que lo pinco voy a estar en lo mismo porque cada vez que llueva cada vez que caiga hojas se me va a llenar entonces yo estaba pensando eso eso ahí chicas yo lo no le voy a decir que siempre está sin hoja porque yo no lo bajo a cada rato pero si lo tengo organizado tanto de que esté organizado para que llueve yo tengo que ir a todo lo que le pueda caer agua sacarle el agua limpiar miren es una situación y yo estaba pensando esto que en el momento que yo arregle todo eso ahí atrás voy a tener que hacer eso definitivamente miren como estoy brillosa de tanto que se daba aquí atrás y esto yo no voy ni por una cuarta parte ahí había un mueblecito el cual yo quité ahí que era de madera pero al mojarse aunque era madera buena chicas la parte de atrás se dañó toda entonces ahí como yo pude con Daniel ustedes saben que yo no puedo hacer fuerza yo puse miren eso fue un show yo puse debajo en la patita le puse eran cuatro patas y tenía tres porque una se le dañó de tanta agua que le cayó yo le puse una alfombra y así lo arrastramos y cuando llegamos allá adelante le dije a un señor que ayudara a Daniel y lo puse para la marquesina que no se usa y voy a esperar sea que el camión de la basura o alguien por ahí que pase porque si la parte de atrás que fue la que se le dañó le ponen una madera el mueblecito funciona y abajo le ponen la patita que le falta porque la puentecita y la demás está bueno porque esa es una madera buena y de fino lo que pasa es que la parte de atrás era como play playbook que se dice y ustedes saben que eso no se puede mojar así tanto y con todo y que estaba así ni un pajarito porque la madera era buena no le cayó ningún pajarito entonces yo le voy a hacer bajar todo esto aquí que está lleno de hojas que es lo que le digo y poner mire en la habitación de Zahira había ella tenía un gaveteo así de lo que tiene muchas gavetas así alto plástico el cual no se va a usar y uno que era mío que estaba en la habitación de Daniel yo también lo tengo en esa habitación ahora ella sacó todo esto porque no lo necesita y eso es lo que yo voy a poner aquí atrás porque eso si se moja no le pasa nada porque es plástico entonces todas esas cosas que yo tengo ahí que la necesito porque ahí está detergente lo que yo uso para limpiar un sin número de cosas que yo lo tenía en el otro mueblecito pues lo voy a acomodar ahí y también voy a hacer que dos de las gavetas o tres la voy a coger para poner la ropa sucia así la pongo aquí atrás esa parte de acá no se moja ahí es que está la lavadora la mía que está y la quesadera compró allá el inversor que está aquí arriba esa parte de ahí no se moja la parte que se me moja es para acá por lo que le digo miren ahí lo que tiene son unas rejas y por ahí entra agua y miren que los vestidos tienen muchas plantas entonces la idea mía es la siguiente ahí ponerle una ventana de vidrio cuando yo quiera fresco la abro y cuando esté lloviendo o yo salgo está haciendo brisa lo que sea la mantengo cerrada solamente la abriría si estoy aquí para que me dé fresco o estoy en la cocina entonces esta parte de acá que yo tengo que poner rejas cuando ponga rejas también podría poner aunque yo pienso que las hojas solamente me caen por este lado pienso yo así que yo voy a experimentar y solamente le pondría ahí cristal aunque el agua me entra por aquí y yo quiero cuidarme del agua entonces sería poner un cristal grande verdad cojo la reja y un cristal grande así tengo la luz abro cuando quiero fresco y cuando llueve simplemente cierro y no te mojas porque chicas este es un esclavito esta aquí es un esclavito ya termine por acá eso sí que miren que se está haciendo de noche porque dure un buen rato aquí arriba acomode lo detergente detrás está el cloro más detergente para lavar miren esta parte de arriba puse el desinfectante en esa ollita tengo cosas que utilizo para limpiar en la cocina eso sí que es ollita que ustedes ven ahí está limpiancita pero ya ha pasado mañana hay que sacar lo que está y sacarle hoja porque le cae hoja y si llueve se llena de agua que hay que agarrar y limpiarlo eso aquí es una esclavitud pero es lo que nos toca mientras tanto y gracias a dios por todo chicas gracias a dios que por lo menos tengo un espacio entonces aquí igual de cosas todo lo que tenía en en el mueblecito guardé una parte acá aquí también guardé pero elegí tres la tres la última la cogí para poner las pinturas yo tengo varias pinturas en spray y todo lo que tiene que ver con pintura pero las otras tres aquí de la parte de abajo las cogí para poner la ropa sucia dije en vez de yo tener un hamper que en realidad yo no tengo yo lo usaba yo usaba otra cosa para poner la ropa sucia aquí atrás yo dije yo voy a coger de esas gavetas que son bien amplias bien anchas miren en esta puse cosa que uso aquí todavía puedo guardar muchas cosas porque mire todo el espacio que me quedó pero puse esto que uso para limpiar esto es un balgón y esto es la toallita desinfectante y aquí arriba puse las perchas todo eso es perchas que puse ahí o sea que la acomode bastante bien y hay una gaveta aquí también que me quedó vacía si verdad la segunda me quedó vacía le voy a pasar un pañito a este que tiene un poco de polvo me falta solamente eso y a este también porque yo lo acomode y lo limpie por dentro pero la parte de afuera no eso claro yo lo hago por hacerlo porque ustedes saben que en par de días otra vez está lleno de polvo y todo igual pero no pasa nada lo importante es que tengo los espacios para guardar y no tengo mis cosas rodando y ahí dentro se me cuida y no se me daña ustedes entienden de noche aquí se ve bien bonito ustedes saben que yo tengo dos luces y yo la puse amarilla porque se ve súper romántico pero en la cámara no se puede apreciar yo le puse el fla déjame quitarle el fla a ver si se ve mejor mirenlo aquí sin fla pero no no se nota mucho pero se ve tan lindo de noche para acá chicas súper romántico y está fresco como yo le decía esta tarde aquí hace mucha vista miren eso que puse ahí no sé si se puede apreciar eso está lleno de tierra yo le puse tierra y sembré cebolla yo tengo una semillita de cebolla que compré y la puse ahí vamos a ver qué tal tengo que chequear a ver si o sea si necesita mucho sol o poco sol la cantidad que sea porque no tengo asesoramiento de cómo es lo de la cebolla pero voy a chequear a ver porque quiero verla crecer entonces si no se le da lo cuidado que lleva pues no va a tener ninguna cebolla un poco de mirada